Nuestra compañera Lourdes, afortunadamente, no hay que lamentar pérdidas humanas. Pero sí, el incendio todavía continúa a pesar de ocho horas de trabajo. Walter Morales en el lugar. Adelante. Se registra en este inmueble de la 19 calle y décima avenida de la zona central. Las imágenes de mi compañero Fernando Arevalo dan fe de lo que los bomberos voluntarios realizan como labor para tratar de que este incendio finalmente sea controlado. Se puede ver el material que se almacenaba dentro de esta bodega, específicamente de plástico, muñecas, otros enseres que estaban listos para la venta, pero que estaban bien resguardados. Según se nos indicó anteriormente por el reporte de Hans Lemus, portavoz de este cuerpo de socorro, el propietario de este inmueble tenía asegurado su inmueble para que los cohetes no ingresaran para este sector y provocaran un incendio, según se nos indicaba con anterioridad. Esto dificultó que los bomberos pudieran ingresar a las instalaciones y se tratara de sofocar las llamas, por lo que esto ya lleva varias horas de acción, desde las 5 de la mañana hasta las 13 horas. Ya se han cumplido las 8 horas de labores por los socorristas del casco negro en este inmueble. Se logró abrir un boquete que ustedes pueden ver o que pudieron ver. Y ahora se ven las imágenes de la vía pública, cómo las diferentes bombas se encuentran laborando para poder abastecer de agua a estos hombres de bomberos voluntarios que se encuentran trabajando desde hace varias horas. Son bastantes los socorristas que trabajan en diferentes frentes para poderle hacer también el combate a este incendio que se ha registrado en este sector de la zona 1 de la ciudad capital, por lo que se evidencia todo lo que se ha movilizado. Una motobomba también está grúa y también la que se utiliza para poder trasladar a los bomberos a niveles superiores para poder controlar esta clase de siniestros. También se nos hablará por parte del socorrista, portavoz de los bomberos voluntarios, Bayron Morales, acerca de las acciones que se dan a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, Bayron. Continúan ya más de 8 horas las acciones en este inmueble que como se evidencia son varios los frentes que se atacan y también las acciones que se realizan por los socorristas a los que usted pertenece. Sí, así es. Ya varias horas han pasado, pero ustedes pueden observar que es un complejo de bodegas en un edificio de cuatro niveles. Los cuatro niveles se encuentran con demasiado material o producto para almacenado. Hasta el momento hemos trabajado los dos turnos de bomberos voluntarios trabajando por más de seis horas. Hemos lanzado más de 60 mil galones de agua y en estos momentos estamos utilizando FOAM, que es una espuma química que al reaccionar con agua comienza a hacer una capa de espuma. Y eso elimina las partículas de aire. Eso quiere decir que si eliminamos el aire va a comenzar a bajar la temperatura y así mismo las llamas. Como bien se indicaba, el poder hacer que la temperatura baje ayuda a que los bomberos puedan ingresar a realizar una labor ahí adentro que es bastante titánica por el humo que se expele por este material para tratar también de sobocar el incendio desde su origen. Sí, así es. Ustedes pueden ver que estamos trabajando en más de cinco lados diferentes. Así mismo los niveles inferiores tienen bomberos trabajando porque aparte de bajar la temperatura, eliminar las llamas, hay que quitar todo el material que ustedes pueden ver aquí. Hay juguetes. Eso quiere decir que hay que menear todo el material. Una pequeña brasa que quede abajo del material quemado posteriormente con un fuerte viento puede provocar que el fuego se reinicie. Por lo cual tenemos que eliminar las posibilidades para no volver a venir ya que el fuego se haya reiniciado a este lugar. Se hablaba acerca de la dificultad que se presentaba por el dueño de este inmueble por haber tratado de proteger su inversión. Esto también fue un factor para que no se pudiera ingresar con facilidad. ¿Qué pudo haber originado este incendio o al menos tener una noción de por qué fue que se originó? El por qué comenzó el incendio no les sabríamos decir. Vecinos indican que ellos comenzaron a ver que salía humo de este lugar en horas de la madrugada. Dan aviso, las ventanales se encuentran protegidas con barrotes de un acero de alta densidad, así mismo con planchas de acero. Eso quiere decir que ha costado bastante. Así mismo las paredes han sido bastante fuertes ya que ustedes pueden ver que es una construcción de ladrillo y de esa manera. Y aparte el repello ha dificultado mucho para poder ingresar. Ya vemos entonces que se está incluso ya tomando la decisión de abrir otro boquete que como bien te indicaba será difícil por el material, el ladrillo es bastante dificultoso de poder romper, al contrario de otros materiales. Háblanos un poco de esta tarea y por qué se hace también. Bueno, es evidente que se necesita mayor ingreso para poder sofocar las llamas lo más pronto posible. Sí, así es. Ustedes pueden ver que hay un boquete en la parte inferior donde están lanzando agua. De esa manera estamos ingresando al cuarto nivel. El boquete que se está realizando en la parte de arriba, recuerden, todo incendio provoca humo. El humo tiende a elevarse, por lo cual se acumula en la parte superior de la terraza. Entonces, si hacemos una ventilación en esta manera, hacemos un agujero, vamos a tener que por un lugar por donde el humo comience a salir. Y eso quiere decir que el lugar o el cuarto nivel comience a poder tener visión. Muchas gracias, Bayron. Y por último, se tiene un estimado. Bueno, es bastante difícil poder hablar de en cuánto tiempo se podría controlar este incendio y cuánta más ayuda necesitan, cuánta más agua para poder terminar con el mismo. Sí, sí, el tiempo estimado es bastante dificultoso porque, como les comentaba, hay que retirar todo el material quemado. Eso sí nos va a llevar más tiempo porque hay que quitar los cuatro niveles, ocupar las bodegas, se puede decir, para eliminar las posibilidades de que el fuego vuelva a reiniciarse. Muchas gracias, Bayron Morales, portavoz de Bomberos Voluntarios, por esta valiosa información y las imágenes hablan por sí solas del trabajo que se da en los altos niveles. Y afortunadamente, pues, existe esta vivienda para poder tomar una decisión, también para poder vaciar el material que se almacenaba de plástico, entre otros, material inflamable, que es el que provoca que este incendio se extienda y que sea más difícil de controlar. Nosotros también podemos estar en este sector para poder brindar imágenes exclusivas de lo que ocurre a esta hora de la tarde. Con este reporte, él y yo retorno con imágenes de mi compañero Fernando Arevalo, al Estudio Central. Estaremos aquí también para poder indicar qué es lo que continúa en las labores de rescate de los socorristos. Gracias, Walter. ¿Nos puedes indicar aproximadamente cuántos elementos de los bomberos están trabajando desde temprano en ese lugar? Así es, él y aproximadamente entre 50 elementos de bomberos voluntarios se trabajan en diferentes tareas. Aquí, en el edificio contiguo, se están turnando al menos 10 bomberos para realizar diferentes tareas de sostener la manguera, poder brindar el vital líquido, abrir los boquetes, ingresar, que es la tarea más difícil a este incendio y poderse localizar en algún sector en donde se pueda poder reverter más agua y que se pueda extinguir las llamas. Es una labor bastante intensa. También en la vía pública, como indicábamos, varios bomberos trabajan en estas unidades especiales para diferentes tareas. Tras las motobombas, así como recibir líquido de otras estaciones. Ya se ha pedido la ayuda de diferentes áreas de bomberos voluntarios. Incluso también ya bomberos municipales se han hecho presentes para ayudar en lo que se pueda en estas labores de combatir este incendio que se registra, como decíamos, desde la madrugada de hoy. Gracias, Walter. Valiente, incansable labor que están realizando los bomberos en este sector desde las 5 de la mañana. Nosotros estaremos actualizando la información a través de nuestro compañero Walter Morales, que continúa en el lugar. Mientras tanto, nos vamos a la pausa. Ya volvemos.